Hola amigos, sean bienvenidos a otro contenido más en el canal de Rosita y Familia espero que les haya gustado, pues el día de hoy yo les quiero ofrecer variedades de pollo, hay blanco, negro, colorado, pinteado entonces hay pobres, hay bebés, bebés son de mi suegra pero ella es bien generosa, le regaló una a mi nena, esa está la que está ahí ve ahí está Jennifer también y pues ahí está mi suegra también hola amigos, hoy salió siempre cuando yo grabo, no sé si se han dado cuenta pero ella es la que me ayuda a cuidarla como me cuida la nena, pues entonces yo es la que tengo tiempo de grabar porque si no, no puedo hacer nada porque ella a veces quiere que alguien esté acompañándola igual cuando a veces la hago, la mira a doña Magda también aunque no, aunque no tenga como, pero yo siempre la cuido si, ella siempre la mira, siempre la cuida la cuida, la cuida siempre la cuida, es su otra hija entonces pues ahorita me dijo ella voy a cuidarla, yo creo que bueno, está bien siempre me cuida la nena, pues ahí viene la tos y pues allá está mi suegro también que pues, aquí hay muchos cocos aquí no se puede limpiar, ya fumiguel pero eso no se quita porque día a día caen cocos entonces, aquí es como una finca, verdad parcela parcela ah, como una parcela entonces allá está mi suegro también esperando vamos a llegar con él bueno, entonces ya vamos para adentro pues el día de hoy ahí está mi suegro don Julio ¿qué tal? buenas tardes espéreme Julio es que se mira negro ¿quién? ahí no ¡ay! pues sí, se miraba negro por el sol ni sol que hay no, pero el ahí vieron, ahí vas a ver el video vas a ver que se miraba así negro bueno, ahí está mi suegro hola amigos ¿qué tal? ¿cómo están? ahí saludándolos nuevamente ahí en el canal de Rosita y familia así es entonces ahí con un nuevo con un nuevo contenido aquí acompañando a Rosita como les dije anteriormente va de que siempre vamos a estar apoyando a Rosita en esta ocasión en este video pues dándole gracias al señor va por otro día más que estamos por culminar y bendito Dios pues de que la hemos pasado bien cierto aquí en familia vine hoy en la tarde de trabajar y dije Rosita vamos a grabar le dije entonces acabo de venir de trabajar va entonces siempre con el apoyo de Rosita e incluso para mostrarles también lo que es el que aquí lo usamos nosotros para Cerco baja palo de piñón ese es el palo de piñón bueno en nuestro país así le llamamos va palo de piñón no sé si en otros países que no le llaman pero se usa en el Cerco se usa en el Cerco y también es para medicina por lo menos es una herida se cortan las hojitas y ya así que se para la sangre y se caula la sangre va pero Julio porque a veces cuando uno corta porque no tiene a veces esa leche que tira porque hay de diferentes clases ay entendí está en la hembra y el macho ajá que la hembra es la que destila lo que es el líquido porque también sirve para para el dolor de estómago parece que sirve también las gotitas dice ajá las gotas no sé cuántas gotas serán por una cantidad de aguas se pone a calentar ajá vamos a caminar lo que es aquí una parte de maleza ajá vamos cerca cerca de la de la casa así digo yo muy lejos si se va a cansar esa hoy va a perder el miedo le dice Rosita voy a llevar a caminar al monte solo que don Julio tuvo un accidente también y no lo ha dicho ahí anda calladito usted hubiera dicho cuando está el piñón se hubiera echado fixo don Julio ajá si pero si se lastimó el dedo ahí ve estaba chapeando y se cortó el pie es una cosa mínima ajá incluso aquí en lo que está donde está aquí mecanizado pues podemos decir hay maleza que empieza a nacer ahorita ajá está el producto está el producto de la caña hay caña sembrada si aquí miren amigos incluso ahorita todavía no ha nacido pero al nacer le faltarán unos de dos a tres días se lleva un promedio de diez a quince días para nacer la caña ay ya entendí apenas tiene ocho días como hay ya entendí ocho días tiene sembrado entonces a este lado tenemos lo que es la caña de azúcar ya hay mosquitos la caña de azúcar ya para para cosecharla ajá que ya ahorita pues sabemos muchos y aquí hay bastante más taquiletes ahorita no ahorita no porque ya pasaron echando herbicida ya pasaron echando herbicida incluso hay una parte de caña que está bastante rala por mucha maleza y esa maleza cuesta controlarla pero si ustedes ven hacia este lado ajá a este lado tenemos la caña de azúcar va que ya se ve la parte espesa y la parte rala ¿por qué pues? porque es una veta le decimos nosotros veta porque es una vena de tierra seca ay ya entendí es arena entonces por eso es de que nosotros le llamamos veta nace rala la caña para empezar cierto y la maleza que también ataca por debajo pues y pues cuando está nuevita nuevita de siembra pues se viene frondosa la cañita cierto entonces vamos a seguir caminando más para adentro lo que querían mostrar bueno mi suero me dijo y igual yo lo apoyé en eso de que él quería mostrarles explicarles ustedes saben pues que a él le gusta andar como expresándose bastante yo sé que hay muchas personas que dicen que está bien dice ajá entonces gracias por esas personas que les gusta que uno platique y todo hay risas y todo eso verdad es hierro entonces pues él me dijo vamos a ver el cañal y le voy a explicar yo me dijo quiero mostrarles entonces él quería mostrarles esto por eso es que nos venimos para acá tal vez espero no les suene aburrido o no les vaya a parecer así que no les guste pero es algo que nosotros queremos mostrar porque ahí donde están ustedes solo es hay cultivos yo sé que la caña de azúcar se cultiva en varios países ah de veras en varios países en brasil podemos decir en brasil miren un julio eso le digo yo miren canadá no no ese no es ah no no es esquilete es un monte que tiene espinas ese es un monte que tiene espinas no sé si has visto que salen unas cosas chibolas así como casi son cebollitas sí pero ese no 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 ha nacido todavía aquí todavía falta que nazca entonces como ustedes ven aquí donde está mecanizado aquí hace 8 días mecanizaron sembraron la caña de azúcar cierto como ustedes ustedes ven y si ustedes ven allá al fondo donde nosotros estamos parados hacia allá se ve el palomo el que yo ando manejando allá está nuestra casa y la casita que se vea allá al fondo ahí está doña Magda viendo para acá gracias a Dios pues de que Dios nos da la oportunidad de que de de platicar con personas aunque sea por teléfono y que nos miran aunque sea como dicen haciendo haciendo muecas don Julio verá que esto de acá eres su patrón aquí es el patrón que tiene rentada rentado o el terreno o sea que el terreno es de él solo está rentado solo está rentado solo es un arrendamiento de terreno no es propiedad ellos arrendan los terrenos para un máximo de 4 a 6 años entonces pues venimos aquí y la verdad pues de que me traje rosita para acá don Julio verdad que ellos cortan la caña y por la siembra si aquí por el momento aquí cortaron la caña para sembrarla ahí o sea que de esta misma caña sembraron acá dejaron costales ahora de esta caña que está aquí se trajo de otro lado de otras localidades entonces no cortaban a mi caña porque en el agua se puede si eso es bien rico entonces no lo voy al río hay bastante la orilla de acá en un caño mi papá me la traído pero no me la cojo no me traía pero estaba más pequeño después de decirle ¿cómo que no me traía? allá estás chiquita estás vieja allá no pues bendito Dios gracias a Dios pues de que habemos personas por lo menos el corte caña en tiempo de que de corte que ya estamos próximos ya la mayoría decimos ya viene la zafra ya viene la zafra o sea es fuente de empleo del sustento del pan de cada día de nuestros hijos y llevar a nuestros hogares porque es un promedio de 5 a 6 meses de 5 a 6 meses de que un sinfín de personas que los ingenios que las empresas nos dan trabajo pues nos dan trabajo y eso es lo más importante cosita van bien de ahí está van bien nos acompañó es azúcar es azúcar es dulce está dulce de aquí de esta de la caña de azúcar o sea más que todo de la caña hacen azúcar incluso azúcar el azúcar en varios países yo sé que en varios países hay ingenios incluso no sé si en Brasil en el país de Brasil hay un ingenio que es anexo de pantaleón de aquí de Guatemala ¿hasta dónde andamos? que pantaleón pantaleón tiene no sé si es en Brasil o en Canadá pero por ahí así está o Canadá o Panamá no sé en qué países pero sí pantaleón tiene un ingenio por ahí en Brasil más que todo en Brasil y de esto de la panela sí de aquí sale la panela sale el azúcar ya vi ya vi cómo se hace la panela se echa así la caña así entera ve y el juguito lo 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 o sea es como hacer pura azúcar pero es así como masita ajá esa es la la melcocha también sacan melcocha unos dulcitos de feria que dicen entonces unos dulcitos redondos así y hasta hasta ajá ajá entonces eso es lo que sacan también de la caña de azúcar ajá 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 un día les dije que íbamos a hacer un video incluso pues a esta parte donde nos venimos de lo que es la caña de azúcar pues está bastante rala hay una parte espesa parte rala por la forma en el terreno porque el terreno hay terrenos que son húmedos y terrenos que son secos entonces hacia el fondo allá si está frondosa la caña pero ando aquí con ellas y entonces no puedo llevarlas más para adentro hay animales hay monte y ya vi que tiene miedo no pues ya les digo amigos la verdad pues de que como les dije íbamos a hacer un video y gracias a Dios ahí están nos faltaría otro pero ya para ese video si tengo que pedir permiso yo tengo que pedir permiso porque no podemos ir a meternos solo así e incluso es es una palmera la palma africana que nosotros le decimos o en otros países que también así le dicen es donde sacan la chibola la chibola es como una forma de pelota va pero tiene un montón de semillas va y que de esas semillas allá en la procesadora la expulpan empieza la producción del aceite pero va a ser más adelantito así es porque ahorita pues gracias a Dios que Dios nos dio fuerzas para estar aquí entonces le dije Rosita vamos a ir a caminar y aquí está aquí andamos aquí las cargo cargo a mi hija y cargo a Rosita su nuera entonces les puedo decir no me he alejado del canal todavía estamos en veremos como dijo tenemos la balanza que se balancea pero ya va llegando a su nivel normalmente Dios si de julio o julia carnera para el finca si le digamos si de julio si o sea pero no yo creo que no me voy a ir lejos parece que vamos a esperar aquí otros dos meses más para empezar ya el movimiento aquí lo que es en la finca yo creo que no me voy a ir para la ciudad sino que me voy a quedar aquí porque ya me dijo el patrón y primeramente Dios amigos primeramente Dios vamos a vamos a seguir apoyando Rosita vamos a seguir apoyando Rosita en su canal Rosita y familia porque Rosita es mi familia Rosita es mi familia Rosita es mi familia porque ella vive con uno de mis hijos ya formaron un hogar pero ya tienen una familia formada ya son tres entonces ya son tres de primero era uno y ahí eran dos y ahorita son tres y no van a ser cuatro porque no van a ser cinco años no pues así es amigos y así es como se expande la familia la familia se va produciendo reproduciendo entonces esa es la ventaja de nosotros los humanos de procrear nuestros hijos si un día tuvimos nuestros padres pues ahora nos toca hacer a nosotros nos toca que ser padres tú y amigos ese es el contenido de este video ya les mostré el palo de piñón que nosotros le decimos aquí en nuestro país la maleza y la caña de azúcar incluso aquí la tengo en la mano que ya no la seguir pelando aquí también tengo yo dos manos está miren ajá y yo ya llevo la mitad ajá entonces amigos esperamos que el video pues les haya gustado y espero en Dios like comentarios amigos y adiós bendiciones a cada uno por nombre bendiciones y abrazo fuerte para cada uno de ustedes adiós ya ayo adiós adiós